Hace exactamente un año y una semana, para ser muy exactos, subí a este canal mi primer tier list de reggaetón. Recuerdo muy bien que organizamos a los 50 mejores cantantes del reggaetón y el trap latino. Finalmente, así quedó la gráfica, quiero invitar a todas las personas que estén en desacuerdo nuevamente a hacer su propia gráfica en la página que ya les dije que está en la descripción. Un video que les estaré dejando por acá en una tarjeta por si no lo han visto y quieren ir a verlo. Hoy nuevamente, después de un año y una semana, vamos a hacer un nuevo tier list ya que Ibai lo puso de moda. Esta vez como ven en pantalla, organice 44, 44 de los mejores álbumes que han salido en el año pasado y este año. Sé que quizás faltarán muchos más, pero a ver, primero que todo no nos vamos a echar una hora organizando esto porque qué aburrido. Y segundo, creo que estos son los mejores, a mi parecer por lo menos, de los que han salido. Bueno, en realidad los más relevantes, ya que no todos los que están acá me parecen que sean muy buenos. Por eso hay una categoría titulada Esperaba Más. No quiero hacer más introducción, entonces vamos a empezar directamente con el primero que nos pusieron acá, álbum de Arcángel y Farina, Flores. Aquí empezamos fuerte, no tanto por el peso del álbum, no tanto por su relevancia, sino justamente por lo contrario. Farina y Arcángel se juntaron y la verdad yo esperaba más de este álbum, la verdad creí que iba a ser algo más potente, más poderoso. He tenido la oportunidad de escuchar este álbum varias veces, a ver si alguna canción me termina de gustar, pero siendo sincero, la única que me convenció fue Montoya. Ese tema, obra de arte. Seguimos con South Boys, creo que se pronuncia así, de Eladio Carrión y realmente ese álbum me gustó, pero no lo podría incluir en épico ni en obra de arte. Hace muy poco tuvimos la oportunidad de ver la evolución musical de Eladio Carrión aquí en el canal y realmente este disco, este trabajo, lo impulsó muchísimo. Creo que con este trabajo, con South Boys, creo que se pronuncia así, realmente encontró su estilo, encontró su piquete, a pesar de que obviamente solo ha venido trabajando desde el inicio de su carrera. Con este álbum que sigue, el de De La Ghetto, creo que me faltó añadir una pestaña o una fila a esta gráfica, justamente Infravalorados. El álbum es muy, muy bueno, pero le faltó mucho más reconocimiento, le faltó que, no sé, que explotaran más esa idea, ese marketing, pero como quiera, súper recomendadísimo. Seguimos con el de Jowell y Randy, creo que este álbum también estaría en Infravalorados. Tiene temas brutales, Anaranjado es mi favorito, y no sé, el reconocimiento que le faltó me causaba curiosidad, cuanto menos. Aquí por supuesto que sí, tenía que hacer parte Kevin Roldán de este video, ya que hace mucho tiempo no sale acá, ya por tradición en el canal, y menos mal que sacó Bob, pero para ser sinceros, creo que este álbum va aquí. Siento que es muy repetitivo, siento que le faltó algo, no sé. Es un buen álbum, pero no es muy bueno, por eso lo catalogo en regular. Y justamente pasa lo mismo con Modo Avión, tiene canciones muy buenas, pero no sé, le falta también algo. Aquí sé que muchos se me van a venir encima, pero 42 de Sech, se creó un hype tremendo, con la canción esta de wow, y realmente el álbum sí que terminó siendo un cliché de lo que ya habíamos visto de Sech. Incluso muchas personas han dicho que Sech ahora sigue vivo musicalmente por el meme, que si no fuera por eso nadie lo estaría escuchando. Yo no comparto eso porque la música que hace es muy buena, a pesar de que cae en la monotonía, vuelvo y repito. Ahora vamos con el álbum que para muchos es el mejor que ha sacado Bad Bunny. La verdad... No, es broma, es broma, es broma. Creo que por el momento lo voy a dejar en épico, porque no lo considero una obra de arte, a pesar de que sí tiene muchas cosas para que esté ahí. Por ejemplo, la innovación, que no hemos visto en muchos de los álbumes que hasta el momento he ordenado, pero como les digo, de momento lo voy a dejar ahí. Muchos critican el álbum de J Balvin Colores porque dicen que no se aprovechó muy bien ese concepto que se tenía. Independientemente de si se aprovechó o no, yo creo que Balvin se arriesgó apostándole con algo así que nadie había hecho. Y tiene canciones muy buenas que todos conocemos ya, amarillo, morado, blanco, rojo. Y perfectamente, y tenemos que reconocerlo, esos temas de aquí a 10 años pueden seguir siendo himnos. Va en épico. En cuanto a la opinión pública, hay manueles de estos álbumes que tienen mucho debate. Son ese tipo de discos en los que la gente piensa que son muy buenos o muy malos. No hay un punto medio. Para mí, como saben estoy haciendo esto a mi gusto, este álbum fue muy bueno. Puede que suceda lo mismo con algunos temas en este disco, como colores que son himnos de aquí a 10 años, en mucho tiempo, como jangueo, reggaetonera. Y señoras y señores, tenemos la primera obra de arte. Afrodisiaco realmente tiene todo. Concepto, composición de la letra, ritmos, el talento de Raúl. Todo esto hace que lo ponga ahí. Es un álbum casi, casi perfecto. Pero si es casi perfecto, ¿por qué lo pones en obra de arte? Porque a mi parecer de esta lista, solo hay un álbum perfecto. Muchos ya sabrán cuál es. Platónicos de J. Wheeler, creo que es un álbum muy bueno. No podría entrar en regular porque tiene muchos temas que me gustan. Y en el momento que lo lanzó para ser un artista nuevo, creo que está perfecto. Con quién contra mí yo tengo un conflicto y es que los temas no me terminan de convencer, pero sé la importancia que tiene este disco en el género urbano. Si hubiera una categoría entre regular y muy bueno, también lo pondría ahí. Pero creo que en esta ocasión está un poquito más hacia muy bueno que hacia bueno. Este es otro álbum que está en Infravalorados, aunque tenemos que tener en cuenta que Mora también es un artista nuevo. Pero este sí me arriesgo a decir que va en muy bueno. Muchos hicieron sus apuestas por cuál era ese álbum perfecto que había mencionado y creo que la mayoría ganó, así que nada que decir. Otro álbum que está en Infravalorados, pero aquí muy importante anotar que este álbum tardó muchísimo tiempo en salir y creo que ese hype que creo también afectó un poco como a la importancia de este álbum. De todas maneras, es un álbum muy bueno. De God, no sé, lo pondría en épico, es que está entre muy bueno y épico. O sea, no sé, ahí tengo mi conflicto, pero comparándolo con colores y con el último tour del mundo, lo pongo en muy bueno. Yo solo me acuesto todas las noches a orarle a Dios, a pedirle que nuevamente Bad Bunny, Benito, saque otro álbum sorpresa como lo hizo con las que no iban a salir. Este álbum o este EP tuvo un hype tremendo, pero sin tenerlo. Sí, o sea, lo que quiero decir es que cuando Bad Bunny hizo aquella transmisión que muchos vimos, quedamos con esa ansiedad, con esa sensación de que teníamos que escuchar esos temas, de que tenía que soltarlos. Definitivamente lo hizo y ese plan de marketing, si es que lo fue, ha sido de lo mejor. Bueno, Dopamina de Manuel Tour hizo... No sé. No, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es que yo no sé qué tienen los artistas, que es que suelen meterle mucho hype a los álbumes. Y sí, obviamente yo entiendo que son proyectos, que son incluso hasta sueños que tienen los artistas de sacar sus discos. Pero es que muchas veces esto resulta contraproducente. Caso contrario de lo que pasa justamente con el niño de Lunai. A este álbum casi no le metieron hype, casi que ni siquiera lo informan, casi ni lo avisan. Pero me gusta como el concepto que tiene, por lo menos en los lyric videos, que es todo hecho como con plastilina, como con Play Doh. Este álbum definitivamente va en muy bueno. Creo que incluso iría un poquito más arriba, pero no hay más arriba. Entonces, por cierto, déjenme saber en los comentarios cuál es su álbum favorito y cuál es su canción favorita de su álbum favorito. Bendecido de Brian Myers, creo que también es un álbum que le faltó. No sé, siento que bueno, hay temas muy buenos, Ojitos, por ejemplo, es mi favorito de ese álbum, pero... le falta algo. Porque me gustan esos, porque me gustan esos ojitos, con un chiquitito baby. Bueno, acá tenemos los dos, justamente los dos seguiditos de Camilo, por primera vez y mis manos. Y creo que por lo menos uno de estos tiene que ir en épico. Yo sé, yo sé que muchos me van a criticar por esto, por ponerlo en épico, porque sé que por mi audiencia Camilo no es muy querido. Incluso mucha gente ha visto que le tira hate sin ninguna razón. A mi parecer, y esto creo que ya lo he dicho varias veces, es una calidad de persona tremenda, tremendo artista y con una trayectoria musical increíble. Mis manos va a ir en épico. Y por primera vez va a ir a campo. Recordemos que uno de los pilares más importantes también, es si el artista compuso sus temas o no. Crack, de Lenny Tavares, es un álbum con el que vuelve y juega. Se hizo mucho hype, el álbum tiene un concepto muy bacano, pero la verdad... Bueno, dejémoslo en regular, la verdad no está tan mal. Les juro que me arrepiento mucho de no poner esa casilla de infravalorados. More es un álbum que incluso diría que épico, pero como ya les dije en comparación con estos, no sé, no va ahí. Es un tremendo álbum, creo que iría más arriba de muy bueno. Pero también en infravalorados, creo que... O sea, es un tremendo álbum como para que la gente no lo aprecie. Me duele. Arcángel regresó con los favoritos. Y no sé, siento que desde que se cortó el pelo, algo cambió. No puedo dejarlo por fuera de muy bueno. Eso sí sería un suicidio. Bueno, creo que voy a dejar esas bromitas pesadas porque no hacen gracia. Creo que muchos están de acuerdo conmigo de que Easy Money Baby va ahí. No tiene otro lugar. Ay, sech, sech, sech. Casi la misma historia que con 42, One of One, me dejó con ganas de más. Tiene algunos temas muy buenos, pero... El cliché otra vez. Muchos calificarían este álbum dentro de épico. Incluso si lo hubiera escuchado la primera vez de una, lo hubiera puesto en épico. Pero no sé, también siento que hay un poquito de monotonía, llamémoslo así. Así que lo pondré en muy bueno. Creo que ese lugar, indiscutible. Yo soy de los que piensa que el alfa tiene mucho para explotar. Más de lo que hace, más de ese dembow que ya conocemos. Pero bueno, es su estilo. Aunque después de Singapur, creo que no hay ningún tema. Así que me llame mucho la atención de este álbum. Definitivamente, Las Tres Torres va aquí. No es el tipo de música que le gusta a todo el mundo. Pero justamente con este álbum yo empecé a escuchar un poco más de este género. Más de Nathaniel Cano, de Ovi. Está buenísimo. Vale ganarme un cigarreto en la mañana. No puse more en épico, pero Bahía Ducati creo que podría ir en épico perfectamente. También podría ir en infravalorado. Y no es que yo tenga nada contra Faye. Y muy por el contrario, creo que es uno de los artistas con más potencial. Uno de los mejores artistas colombianos en cuanto al género urbano latino. Con más variedad de estilos. Con más versatilidad. Y creo que Bahía Ducati sonó un poco más de manera popular que More. A cada rato veía Morras en Instagram con esta canción de fondo. Esta de Faye con Yejo. Con la de fotografías de Savión y Lennox con Faye. El álbum buenísimo. Cuando yo te miro tus fotografías. Retumbandos. Uff. Espectacular. Creo que Ovi se ha ganado el respeto de muchas personas. De muchos artistas también. Con ese estilo que vino a implementar. Brutal. Nada que decir. Empecé sin ahora. Tengo de todo. Apoyan hasta los que dieron de codo. Sé que muchos también compartirán esta opinión. Pero sin lugar a duda eso va ahí. Y ando por ahí. Con los de siempre. En fin. Como ven así quedó la tier list de álbumes o EP's que han salido. Desde el 2020 hasta ahora. Como repito. Los más llamativos. Los más comerciales. Pero si quieren que haga una segunda parte con otros álbumes. Que dudo mucho que haya mejor que estos. Déjenmelo saber en los comentarios. Hemos llegado al final. No olviden suscribirse al canal. Para que no se pierdan del contenido que viene próximamente. Y por supuesto. Seguirme en Instagram. Aparezco como nvelara. Muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos dentro de poco con más contenido. Chao, chao.